Ese es el gran triunfo Julio explícame como fue el atrasco, como fue que te atracan Mira en la mañana de hoy, yo costumbo montar bicicleta Tengo varios años, y es que pasionado a Benbudez Estaba de compañero mío, donde nos juntamos para salir a hacer una ruta y llegando joven en un motor y de atrás se me tiró hace un simulacro, tiene una pistola me está fuese guiando porque ya te gusta, te gusta yo ando, lo voy a sudar es mío esa es mi herramienta que yo trabaja en la prensa entonces está fuese guiando conmigo el otro le dice, dale un tiro o lleve a la bicicleta porque eso es lo que están haciendo ellos últimamente robando bicicleta según yo vi eso y estaba fuera fuera de contexto porque lo vi como endrogado y lo vi muy estirado entonces yo para no falsar mucho yo se llevaba los celulares estoy evitando también que me dieran un tiro y pedemos por lo menos ¿cómo eran los atracadores? bueno, había un chiquito de tamaño mío con ese yo fui seguido pero el otro estamos en el motor es un muchacho fuerte con la cara ancha un caru blanco que yo le digo a él que ponga el celular o me llame lo que yo pueda conseguirlo porque por ahí hay mucha cámara el entorno y toda la cámara y evidencia por ahí yo lo voy a buscar y lo voy a subir en la renovación donde sea ¿en dónde fue? ¿qué pasó esto? en la noche más novenuda con 27 casos ¿qué tipo de celular? en caso de que alguien lo vaya vendiendo un Samsung tiene el foro azul y un K30 tiene el foro negro eso es la herramienta a mí de trabajar en la prensa porque eso es lo que yo hago pero es muy lamentable que se ve a estos jóvenes bajo el efecto del alcohol y la droga porque se veía así mismo y estén haciendo eso es muy lamentable ¿estaban en malo los dos? si es que fue si vio conmigo ya la mano en la cintura hace un último lágramo que iba a hacer con la pistola pero yo no me contuve y fue seguir con él aunque después cuando ellos dan un tiro yo la bicicleta sino que flogar entonces ahí se llevan los soldados el llamado que tú le haces a las autoridades para que investiga estos tipos de antisociales mira si en verdad estamos huérfanos de la policía ahora en el sector yo no vi un policía pero tampoco hice un recorrido con un amigo mío Baracoa, La Joya el de Lleguite, Patoy y un policía no se vio por el parque es muy lamentable que los atracadores esperen la hora de la madrugada de cinco y media a seis, siete de la mañana y los policías no aparezcan ok, gracias ojalá aparezcan